de un condominio en Sollapango se han visto afectados por la formación de una cárcava que amenaza con cerrar el paso de dos pasajes. Más de 100 familias de los condominios Venecia, etapa 2 en Sollapango, se han visto afectados por la formación de un hundimiento que ha impedido el paso hacia los pasajes principales. Algunos habitantes ya han sufrido accidentes. Solo estaba el agua abundante, pero como ellos vinieron a excavar, dejaron hondo y hoy está más hondo y como sale más agua, se va a ir hundiendo cada vez más. Se han perdido varios grados. Sí, sí, se han perdido y también es peligroso para los niños, para uno de personas, incluso los animales, porque cualquier perro se puede ir también en ese hoyo tan grande. Temen que la cárcava se expanda y que el paso quede totalmente restringido. Y ya han habido gente que se ha caído, ¿verdad? Porque la verdad que la luminosidad, como puede observar allá, queda pega para el parqueo y aquí queda oscuro. Entonces la gente nos mira, pues, inclusive a los animalitos, gente adulta mayor, niños, mujeres. Es un pasaje bien importante porque es para los dos, dos pasajes últimos de acá. Como a todos nos complica el paso porque es un paso para este pasaje. Y pues hasta el día 23 de diciembre vinieron ellos a ver qué pasaba, a revisar, empezaron a excavar. Para evitar pasar por el hundimiento, los adultos mayores deben subir y bajar más de 20 gradas y solo los más valientes se atreven a utilizar un sillón para llegar al otro extremo, aunque eso podría traerles problemas. Hay veces salimos a comprar a la tienda, salgo al trabajo y así son varias veces. ¿Qué has utilizado tú para evitar caerte, sobre todo por esa altura? No, solo me siento y me bajo ahí por el sillón. Ya cuando voy más así despacio, así subo y bajo la clave. Pero esto podrías ahorrártelo, pero hay un problema aquí en el pasaje. ¿Cómo te afecta? Bastante porque es el paso principal, prácticamente el pasaje 3, pasaje 4. Además, la fuga de agua podría terminar minando sus casas. Por ello solicitan la pronta respuesta de las autoridades. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias Petrovisión.